El partido de dos equipos necesitados de victoria para bajar un poquito más de aire en la clasificación. Sí, pero bueno, como van a ser todos aquí al final, yo creo que ya todos los partidos tienen una gran importancia porque ya se acerca el último tercio de Liga y lógicamente todo el mundo está buscando posicionarse para lograr sus objetivos y todos los partidos van a ser importantes. No va a ser este ni más ni menos que cualquiera de los que nos queda. ¿Te sorprende no ver a ver que hay más arriba? Hombre, lógicamente después de su trayectoria en los últimos años, el equipo que son, el presupuesto que son, pues sí, llama un poco la atención. Es uno de los equipos que siempre lo veíamos ahí peleando por las posiciones de playoff, están a la Copa, están jugando competición europea por algo. Entonces, sí, pero bueno, yo creo que es buena muestra lo dura que es la Liga y esto le ocurre al CAI o como le ha ocurrido en otras temporadas a otros equipos. ¿Cómo puede ser? Bueno, pues juega con el estilo de Andreu, que es un entrenador con estilo propio, con mucha experiencia y tanto en lo defensivo como en lo ofensivo, yo creo que ha impuesto su sello y su forma de ver el básquet. Pero bueno, nada muy lejos de lo que intentan todos los equipos, pues sacarlo lo mejor, aprovechar las virtudes de sus jugadores lo mejor que puede y lógicamente es lo que intenta hacer el CAI Zaragoza. Una semana más, la semana escuchábamos a, bueno, salvo al monte, jugador de CAI, y siempre hablas de lo que hago yo con ese poco distinto de Moncho, no sé, ¿eso te alaga? ¿te molesta? No, 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 bueno, me da igual, ¿no? Un poco cada equipo tiene su sello y identidad y, bueno, hay cosas que muchas veces se repiten, se repiten y se repiten y no son tan verdad, ¿no? Pero bueno, ni me molesta, ni me deje molestar, faltaba más. ¿Cómo describías el estilo del CAI que tiene ahora? Bueno, pues un equipo que combina en el aspecto defensivo varios tipos de defensa, donde, bueno, yo creo que el scouting juega un papel importante y un equipo que se adapta mucho en función de lo que tenga enfrente. Y luego, ofensivamente, pues intenta sacar ventajas de sus mejores jugadores, ¿no? Como son Sastre, como es Benzig, los cuatro pivots. Bueno, un equipo que mezcla muchas estructuras de juego, balón interior, salidas bloqueadas, pica en rol. Bueno, Andréu es un gran, un gran técnico. ¿Es un equipo duro atrás? Porque, bueno, no es el tercer que logra juego contra buen equipo de Cacareva, es decir, que enfrenta yo a un equipo muy duro, ¿no? ¿Y si sigue siendo...? Sí, lógicamente, los equipos tienen que ver también con los jugadores por los que están formados, ¿no? No solo por los entrenadores y, bueno, pues desde el Burgos, del que tú me estás hablando, y a aquel Obradoiro, al Obradoiro actual y el CAI actual, hay una diferencia que yo creo que no se puede ni comparar. ¿Has hablado con los jugadores todos los días, con todos los jugadores? Y, lógicamente, pues, bueno, pues las noticias están ahí, pero como ha explicado José, tanto ayer como antes de ayer, se tienen que dar unas circunstancias que no se dieron. Entonces, como nos han dado esas circunstancias, no he hablado más allá de lo... ¿Es tranquilo, centrado? Sí, 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 es un gran profesional, he entrado con absoluta normalidad el lunes, el martes, el miércoles y el jueves, y está totalmente centrado en el Obradoiro. Y yo estoy seguro que está extra motivado para hacerlo mejor, incluso si cabe y no quede duda de nada, ¿no? Por no seguir con este tema y dar por finalizado, ¿no? Porque yo creo que lo importante es el partido del CAI. Pero, lógicamente, a lo largo del año, os lo decimos, estas situaciones se dan un montón de veces. Hay algunas que saltan a los medios de comunicación y hay otras que no. En el caso de los italianos, siempre saltan a los medios de comunicación porque son los propios clubes interesados los que hacen público este interés, ¿no? Y hoy en día con las redes sociales, etcétera, etcétera, bueno, pues las noticias son inmediatas. Pero es que no es una novedad. Pero si tuviéramos que estar respondiendo a todas las situaciones en las que preguntan por un jugador, a interés y demás, bueno, no hablaríamos de otra cosa. Bueno, lógicamente tiene que ver con el acierto, ¿no? Bueno, en el momento que haga un buen partido Adam, pues recuperará, me imagino, esa confianza, ¿no? Porque la confianza de los compañeros y la de los técnicos la tiene. Y este tipo de circunstancias, la única solución es entender que el deporte es un juego de aciertos y de errores, ¿no? Bueno, siempre digo lo mismo, el mejor tirador de la liga tira con un 45%, es decir, falla más tiros de los que mete. Entonces tiene que estar tranquilo porque tiene la confianza de todos, de sus compañeros y del técnico. La perderá el día que deje de tirar. Si no tira, entonces sí que pasará esto. Y respecto a Doni, pues también ha coincidido con un muy buen momento, por ejemplo, de Pepe, ¿no? Que en los dos últimos partidos ha hecho 18 asistencias, ¿no? Entonces la competencia no es que tenga un mejor o un peor día o esté pasando por un bache. A lo mejor es que ha jugado menos minutos porque el compañero que estaba en la pista lo ha hecho francamente bien. El partido del otro día, en general, posibilidades con que... Bueno, yo creo que el equipo siguió en la buena vida de Madrid, en el tanto, no, no, en los minutos del final. Pero sí que en general que el equipo hizo un buen partido a pesar de la... Sí. Sí, yo creo que hicimos un buen partido y lo que nos faltó fue una canasta. Una canasta de los últimos 15 tiros que hacemos para ganar. Una canasta. Si hubiéramos metido una canasta, rebote ofensivo de Ángelo, un par de tiros libres, dos triples... Nos faltó acierto para ganar. Contra un equipo muy bueno y con mucha dinamita, como pudisteis comprobar. Entonces, en ese aspecto, pues sí, estoy contento. Pero, como te decía al principio de la rueda de prensa, sabes, que el partido del sábado ha pasado unas semanas que me parece que fue una prehistoria. Bueno, pues, hombre, el otro día mucha fortuna no tuvimos, lógicamente. Pero, y también por poner fin a este tipo de polémicas, porque yo creo que no llevan a ningún lado, es como lo que te decía de Adam. Yo creo que el error forma parte del juego, ¿no? Y todos los árbitros, pues, aciertan y se equivocan, que yo creo que eso es lógico, ¿no? Y en ocasiones aciertan a nuestro favor. Lo que no estoy de acuerdo es el tema de la actitud. Ya lo he dicho en la otra rueda de prensa, lo digo ahora igual de calmado. O sea, yo creo que las formas no se pueden perder nunca. El que imparte justicia no puede perder las formas porque tiene unas armas para impartir justicia. Entonces, eso es lo único que me molesta. O sea, que no me hablen cuando le hablan al otro banquillo o que se dirijan a mí los términos vete de aquí, ¿no? Fuera, fuera. Eso es lo único que me molesta. A partir de ahí acertar o no, si son pasos, si no toca aquí. Eso es lo de menos. Eso es lo de menos porque hay veces donde ocurra nuestro favor, donde se equivocan, ¿no? Pero es lógico que ocurran errores y aciertos. Lo que no es lógico es la actitud. Y lo dije el otro día, lo vuelvo a decir hoy.